Ahí va un objeto que estaba volando muy bajo Ahí va Se alcanza a verlo hace un poco Mirenlo como va A través de las plantas Mirenlo Wow Pues me tapa, ahorita se va a ver un poco más Cuando pase por ahí Por el Como va Allá atrás Entra a salir por ahí atrás Ya, no sé Si no es un avión ni nada por el estilo Es un objeto Bueno, ahí como que se para un poco ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ahí atrás está toda la ciudad Ahí se alcanza a ver Como ya se para un poco Y ahí sigue Y ahí está parado ahí Ya se para Ahora está otra vez A la derecha Ahí está Ahí está Y ahí está parado ahí sigue Ya se quedó estacionado Si me acerco Ahí va Ahí se ve el cable Está parado ahí está Está parado totalmente Está parado totalmente Como que va regresando Como que va regresando Como que va regresando Eso Ahí sigue Bien 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 Cómo va Así Ya estuvo bastante tiempo Estoy dando vueltas Ahí está parado cocktail O Está parado ahí Aquí hay un tanque de agua, si me acerco más, para decirle apenas si se alcanza a ver el cabello. Lleva para el lado opuesto, aparentemente. Sigue. Lleva para el cabello. 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 Sigue de punto de referencia al tubo. Lleva para el cabello. Aquí